Esto es una cosa que no tiene nombre Una locura Una locura como se quema todo Parece que nos vamos a meter en el incendio Bueno, una autobomba No, pensé que era una autobomba, mirá Un auxilio de una máquina vial No, esto es un peligro No, es una cosa impresionante No, mirá lo que es esto, por Dios No, esto es una locura Balizas No se debe ver nada para el otro lado No, qué peligro, por Dios Cerrar los vidrios Inaguantable el olor a humo Increíble esto Increíble Tenemos que atravesar el incendio Impresionante las llamas Se siente el calor con el vidrio cerrado No, es una cosa increíble Increíble Totalmente rodeado de fuego No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.